Busca salir de diseño de autos o diseño gráfico, eso es lo que me mantuve. Este es un sueño mío que yo lo hice y lo diseñé para mí. En el año 64 hice el primer diseño, producto que me habían entregado en Ica Renault, Fernando Pellegrini y Abel Malone, que estaban en la oficina de prensa y propaganda, me regalaron una documentación muy grande de material sobre Renault Gordini, un manual de taller, desarme, despiece y una serie de cosas más. Y me atrapó la sencillez mecánica que tenía, porque por ejemplo, con cuatro tornillos que sacamos del puente trasero y la pata motor, descolgaba toda la mecánica, motor, caja diferencial y suspensiones traseras. Entonces eso se prestaba mucho, ese fue el origen del diseño mío, se prestaba mucho para un coche de competición, con cuatro tornillos, poco más o menos cambiaba todo el conjunto, otra caja, otro motor, otras suspensiones. Era interesante para ese objetivo. Mi objetivo siempre fueron los Gran Turismo, el coche deportivo, Gran Turismo y especialmente los italianos, que era lo que más me gustaba. La mecánica 100% del Gordini, pero el motor puesto por delante del eje trasero, para tener la misma distribución de peso que un Fórmula. En eso, por ejemplo, Tulio me dio el dato, Tulio Crespi, me dio el dato de que cambiando nada más, comiendo un diente en la caja del Gordini y dando vuelta un nervio, comiendo un diente y dando vuelta la corona con respecto al piñón, se invertía la marcha y entonces eran los cuatro cambios hacia adelante. Eso lo hacía él en los Mini Junior, antes que fuera en Fórmula 4. Entonces, eso me permitía poner el motor en el medio, con lo que conseguís una distribución de pesos ideal, 55 atrás, 45 adelante. Era un apasionado por los autos. Yo dibujé autos desde que estaba en escuela secundaria toda la vida. Cuando terminé la secundaria me metí de cajón en ingeniería para formarme y afortunadamente me fue bárbaro, duré 15 días y me rajé. Me rajé y me fui a estudiar agronomía, nada que ver, pero eso es otra historia. Siempre me gustaron los autos y tenía realmente pasión por diseñar autos como se hacían en Europa. Amaba, sigo amando los autos de esa época, hoy todavía casi que me gustan más y estaba influenciado por eso. Yo quería tener mi propio auto. Con toda esta documentación yo me armé el diseño. Después, por ahí tenemos algunas fotos, después del diseño de los dibujos en plano hice una maqueta en arcilla. Mi madre tenía un taller de cerámica, entonces tenía todo el material para hacerlo para ver si los planos que yo había dibujado se correspondían a la forma porque no había otra forma en ese entonces. Hoy con todos los programas de AutoCAD se visualiza perfectamente bien. Después de ese paso me hice construir una maqueta en escala 1 en 8 por un chico Jorge Sordelli que hoy hace unas maquetas impresionantes en Estados Unidos y las venden miles de dólares. Y con todo eso me presenté a Iker Renault. En ese entonces Sarmiento 1230. Le llevo el trabajo hecho, los planos y la maqueta. Yo en ese entonces ya estaba con el uniforme de marinero, hice dos años de conscripción en la marina. Les encantó, levantan el tubo, piden hablar al quinto piso y me llevan. Vamos al quinto piso. Yo ni sabía de qué se trataba. Yo lo que aspiraba era que Iker Renault me cediera, me regalara, me donara, toda una mecánica. Y yo me iba a hacer el auto. Inconsciente y entusiasta porque no tenía ni taller, ni equipo, ni herramientas, ni dinero. Nada. Solamente las ganas y la pasión de hacerlo. Bueno, subimos al quinto piso y me recibe nada más ni nada menos que don James F. McCloud, presidente de Iker Renault en ese entonces. Un americano en un despacho descomunal como hacen los gringos. Me felicitó, le expliqué lo que quería, me dio una palmadita en la espalda y me dijo, buena suerte. No me dio nada. Después de tocar el cielo con las manos que me recibe el presidente de la empresa, a no recibir ni siquiera un tornillo. Me fui cabizbajo, pero evidentemente la idea les quedó a Malone y a Fernando Pellegrino y lo charlaron con un señor, Roberto Lui, que vino a resultar después mi mecenas, verdadero y auténtico mecenas. Roberto Lui era en ese entonces concesionario de Iker Renault en 9 de julio y en los toldos y era presidente de AXICAR. AXICAR era la asociación concesionarios Iker Renault que fomentaban la participación de los Renault en ese entonces eran los Gordini, iban a empezar los Torinos en competencia. Él se interesó, le gustó el tema y un día concretamos una entrevista. Bueno, le explico, le llevo los planos, la maqueta se entusiasmó mucho. Me había preguntado entre qué cosas necesitaba, yo le digo, un buen chapista, un buen mecánico y un espacio de 3x5 más o menos, bien nivelado el piso para tener un plano de referencia y nada más. Básicamente eso, no hablamos ni de dinero ni de otras necesidades. A la semana me llama a decirme que estaba otra vez por Buenos Aires, que me invitaba si quería ir a conocer 9 de julio. Bueno, no tenía nada que hacer, conscripto, me quedaba cómodo, un fin de semana fui a 9 de julio simplemente para conocerle 9 de julio. Cuando llego, muestra la concesionaria y, sorpresa para mí, había nivelado un espacio de piso como yo le había pedido y cerca de un lugar para hacer, bueno, acá vamos a desarrollar el auto, me dice. 22 años, y él andaba por los 51 o 52. Empezamos a trabajar allí directamente, a la semana siguiente hicimos todo. Se hizo el chasis en una fábrica de maquinaria agrícola de Espina Hermanos de 9 de julio. Hicimos el chasis que era también muy novedoso para ese entonces, era un larguero único central con dos traviesas que encajaban toda la mecánica, toda la suspensión delantera completa del Renault Gordini y el puente trasero completo, motor, caja, suspensión, todo, tal cual. Y el hecho de ser un larguero único central era una solución bastante novedosa que yo la había visto en un Vallelunga de De Tomaso del año 63. Y después estaba también simultáneo el Lotus Elan y el Lotus Sprint, creo, no me acuerdo qué otro nombre. Era realmente una solución de avanzada. El trabajo empezamos en noviembre del 67. Y el 25 de agosto del 68, o sea, nueve meses exactos. Después salimos a rodar con el auto pintado, tapizado y terminado. Roberto, exclusivamente fue una patriada de la concesionaria esta de Lui Hermanos, que era una familia, un emprendimiento familiar. Tenían dos concesionarias, en 9 de julio y en los tondos. Y Roberto Lui, te digo, fue un entusiasta, aparte que se arriesgó a jugarse a un pibe de 22 años, que tenía mucho entusiasmo, pero realmente fue una jugada bastante fuerte. En ese entonces, estampar en chapa es carísimo, porque tenés que hacer unas matrices costosísimas y una prensa de 300 toneladas, no sé exactamente cuánto, que es totalmente no redituable económicamente. Entonces, la alternativa que en ese entonces, y aún hoy, sigue presentando, el plástico reforzado es el bajo costo de matricería y de reproducción. Entonces, se hacía en chapa, pero para reproducir después en plástico. El prototipo lo hicimos, el habitáculo en chapa, la trompa y la cola en aluminio, porque el chapista, Lito Cis, sabía trabajar muy bien el aluminio. Entonces, resultaba más liviano y el habitáculo más sólido, porque era en chapa. Eso después, una vez terminado, pintado, terminado, se hacía sobre eso mismo las matrices en plástico reforzado, como se hacen en los botes, se hacía la matriz en plástico y de ahí se reproducía. Se hizo especialmente para autos de competición. Fíjate que tenía 96 centímetros de altura, es más bajo que el Ford GT40. En ese entonces, se había promovido la... ¿Cómo es? La categoría, en formación, una categoría GTA, Gran Turismo Argentino, hasta un litro de cilindrada. Se suponía que esa categoría iba a ser interesante como la puerta de entrada para el que quisiera competir en categorías más importantes. Y en ese entonces también habíamos hablado con Tulio Crespi, él estaba empezando a hacer un trabajo sobre la tulieta, lo que después fue la tulieta, y él se comprometió, podíamos tener cinco autos nosotros y cinco él para el año 68, para formar una categoría, con diez autos ya había una categoría. Nosotros solamente tuvimos dos autos terminados, Tulio se atrasó, no terminó, entonces con dos autos no se podía hacer ni siquiera una carrera ni una demostración. Entonces, ante esa imposibilidad y que lo de Crespi venía muy atrasado, tuvimos que derivarlo o transformarlo para coches de calle, para lo que se le puso. Unos pequeños paragolpes, se levantó un poquito la suspensión, porque teníamos 11 centímetros de despeje nada más, de piso de la carrocería al pavimento. Entonces levantamos un poquitito la altura general para que fuera más accesible y tuviera que cumplir a las normas mínimas de circulación. El peso, si no me equivoco, fueron 575 kilos el prototipo. Los siguientes no los pesamos, andarían en 600 kilos, 620 kilos cuando mucho. No solamente fue probado en Ica Renault, se le llevó el prototipo a Ica Renault para que en experimental le hicieran las pruebas necesarias para conseguir la garantía oficial de fábrica. Cosa que a mí me pareció una locura, porque yo sé que las normas de fábrica son muy estrictas, muy limitantes, muy restringidas, muy exigentes. Entonces no nos iban a dar garantías sobre un auto que estaba completamente cambiado. Sin embargo lo tuvieron 3 días en experimental de Córdoba haciéndole todos los análisis que le hacen a un preserie. Nos entregaron una documentación de más de 60 páginas y nos objetaron dos cosas, mayor espacio para la pedalera que casualmente era la pedalera del 4L y que la tapa de combustible no estuviera metida adentro como la tenían. Yo les objeté y les dije, el Renault Gordini tiene también la tapa de combustible adentro, el FIA 600 también la tiene adentro la tapa de combustible. Bueno, pero por cuestiones de seguridad le dimos el gusto, pusimos la tapa de carga afuera, al exterior, ampliamos un poquito el espacio de la pedalera del 4L, llevamos el segundo prototipo y nos aprobaron. Después de 3 días de exhaustivo estudio, nos aprobaron y nos dieron la garantía oficial y carreno. Es decir que en 9 de julio la gente de Luis Hermano fabricó los primeros 12 autos con mecánica totalmente 0 km y garantía oficial de el carreno. El andino yo, para mí era el gran turismo, para mí era Renault gran turismo, yo estaba enamorado de eso, pero la señora de Roberto Luis, Rosita, un día dijo, en Europa está el Alpine por los Alpes franceses, acá tenemos los Andes, ¿qué tal andino? A mí no me gustó de entrada ni 5 porque me cambiaba, pero después empezamos a familiarizarnos y salió así como andino, o sea que lo bautizó la señora de Roberto Luis, que repito, fue mi mecena, un tipo extraordinario y maravilloso. En 9 de julio la empresa fabricó 12 autos, 12 autos. Después tuvo un accidente Roberto Luis, en el que se mató la mujer, chocó contra una zorra de tren, perdió interés en fabricarlo, aparte no le había redituado ganancia, no perdió, pero no le redituó la ganancia que pensaba, aparte las expectativas era hacer 50 autos por año. Hicieron 12 autos en 3 años. Entonces se desvinculó el tema, pero a mí me habían pedido, la gente de Buggy Center que estaban en San Isidro, me habían pedido reflotarlo, voy a hablar con ellos, y Roberto Luis, en un gesto también de caballerosidad y magnanimidad de parte de él, me dijo, mirá Luisito, como vos nunca nos pediste dinero, nunca cobraste nada, te regalamos las matrices, 25 parabrisas y 25 juegos de llanta, hacelo, lo único, hacelo una pequeña diferencia para que se distinga del nuestro. Y yo lo empecé a fabricar acá en La Plata, con todo en plástico reforzado, hicimos entre el 74 y el 80, hicimos 110 en forma de kit, porque ya se había, el mercado estaba aceptando un poco el tema del kit a través de los Buggy, que también hice el Puelche. A través de los Buggy se empezó a familiarizar con el hecho de armar su auto propio, que en Europa también hace unos años que estaba empezando a funcionar, el armar el auto propio comprando un kit. Y de esa manera yo hice, de los 110 autos que hice, habrán sido tres tal vez que los armé completo, y el resto, los 102, 3, completamente en kit. En ese entonces era el armado fuera de fábrica, AFF, armado fuera de fábrica. Como se utilizaba toda la mecánica original, se cambiaba solamente la carrocería. Y yo entregaba un certificado, recibo una factura de venta de la carrocería, certificada por escribano público. Con eso se registraba el auto como cambio de carrocería. Al Bordini del que se partía, el donante como le llaman ahora, se le cambiaba cambio de tipo, y se cambiaba nada más que el tipo de carrocería. Yo hice, hasta el año 80 fueron los últimos que hice. Años después vendí, todos los vendí en el país. Por ejemplo, te digo, caso curioso, en Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca, que se llama la ciudad, vendí 5, 3 en Tucumán, 2 en Tierra del Fuego, y así desparramados. Ahora, a posteriori, por ejemplo, en el año 2010, Willy Yacona, que es también del ambiente, vendió uno a Japón. Y hace cosa de 4 o 5 meses, vendió el segundo a Japón, al mismo, a Van Delon, un japonés que está entusiasmadísimo con su andino, porque nadie tiene una cosa como esa. Y participa en Taiwán, en Vietnam y en Japón, en carreras de eventos de autos antiguos. Honestamente, debo decir que crítica muy poquita. Una vez, alguien comentó que doblando fuerte en el autódromo se le abría la puerta porque la carrocería flexionaba. Esa fue la única crítica, debo ser honesto, he recibido. Pero después, elogios totales y el más grande, el más importante, de Fangio. Fangio me felicitó públicamente cuando lo presentamos en la esquina de Libertador y Rodríguez Peña, donde estaba la concesionaria Donati. Lo presentamos allí con el presidente de Ica Renó, con todas las autoridades y todo el periodismo especializado y públicamente me felicitó, me dijo que no tenía nada que envidiarle a un coche europeo. De todas maneras, participé un poco, sin llegar a concretar nada, en el programa o proyecto que tuvo Fangio de hacer un auto 100% argentino. Fangio me quería llevar a mí, a Avar, a Italia, para actualizarme y hacer yo el diseño de la carrocería. En tanto que Augusto Sicaré, que falleció al hace poquito, era el encargado del desarrollo del motor V6 como él quería. Fangio le gustaba mucho y tenía metido en la cabeza el Lancia. Entonces, bueno, Sicaré el motor, yo hacía el diseño y él compró parte de DKW y Automotriz Santa Fe para desarrollarlo. Lo que pasa es que los cambios económicos y políticos dejaron fuera de foco el proyecto. El proyecto, cuando Fangio lo planteó, ponele que valía 10 mil dólares fabricar el auto acá y se podía vender en Europa con la marca Fangio, era número opuesto, en 18 mil dólares. Al cabo de 5 años, acá costaba hacerlo 20 mil dólares y en Europa seguía valiendo 18. Entonces, era impracticable. Eso lo desanimó muchísimo y desestimó el proyecto en el 72, 73. Evidentemente, en una época en la que al estar también cerrada la importación, favorecía, fomentaba que muchos loquitos nos dedicáramos, intentáramos hacerlo. Estaba Crespi, estaba también el dogo de... no recuerdo el número, el gran piloto. ¿Quién es? El piloto, ¿cómo se llama? El piloto de Fórmula 1, Domingo Gucci, Clemar Gucci. Clemar Gucci. Clemar Gucci con ese intento, otro intento que se hizo acá en Buenos Aires. Después estaban los bugis que empezaron a difundirse. Yo en el 69 diseñé el Belche 1 y eso abrió también un mercado grande, una cantidad grande, el bugueta hecho también por Parodi y otra vez me falla la memoria por descorte. Bueno, en general había una cantidad grande de proyectos o intentos, era muy difícil llegar a producir en serie, se hacía el prototipo, Baufler también hizo, tuvo la intención, Baufler a hacer uno no pasó de un prototipo, así prototipos hubo mucho, el asunto es continuarlo, fue difícil. Yo después hice sí con mecánica Fiat 600, hice la berlineta, de la berlineta hice 140 con mecánica Fiat 600 y del antino tenemos registrado más de 28, contando los dos que están en Japón, hay uno en España también y el resto están acá. El Belche yo lo diseñé en el 69, fue el primer bugui que se fabricó en el país y que se diseñó íntegramente, porque después vino el potro que era un bugui que trajeron de Brasil que a su vez era copia del Meyer creo de California. En el año 69 en California había 20 fábricas, en California en la ciudad había 20 fábricas de bugui, fue un boom también y bueno, nosotros hicimos el primer bugui en el Puelcia, después empezaron a aparecer, muchos tomaron la misma idea pero fue el primero el nuestro y de esas se hicieron como 500 según el fabricante, yo calculo que habrán sido 350, el fabricante hacía 500 pero bueno. Yo hice el Puelche 1, el primer trabajo y este, bueno, no importa, otra anécdota, después que termino todo el desarrollo, diseño, matrices, proyectos, presentaciones, fábricas, todo, hasta el manual de mantenimiento y de armado le hice yo sin cobrar un dinero y lo registra a su nombre el propio Garbarini como si fuera diseño propio. inicié juicio en el año 72 pero por supuesto no progresó porque esas cosas son complicadas, son anecdóticas nada más. Siete, creo que siete turismos de carretera y después hice muchos como ahora le llaman one off, hicimos un solo auto para gente que me lo pedía. Una vez hicimos el Carbar que era con mecánica Peugeot 4.4, en otra oportunidad un Fiat 600 muy interesante que se levantaba todo el techo y las puertas en una sola pieza con mecánica 600 otro con mecánica Porsche 1500 derivado del Zunder un gran turismo también de dos puertas tuvimos muchos proyectos así de auto que se hacía uno y después no llegaba a más. Siempre la idea era reproducirlos en serie hacer una pequeña serie 10, 20 unidades. Yo en el 80 dejé de fabricar porque se abrió la importación y entonces nos barrió entraban autitos hermosos como los Daiatsu Toyota Celica que valían lo mismo o un poquito más que lo nuestro y tenían aire acondicionado radio AM FM una tecnología nosotros hacíamos los autos con los dientes y con cerrucho y no exagero a sierra no había ni siquiera caladora amoladora no existían esas herramientas no teníamos entonces se cortaba con sierrita o con sierra de vidia mecha de vidia perforar todo muy muy artesanal. Yo estoy absolutamente convencido que el hecho de tener una idea fija en la cabeza pensar permanentemente en eso y trabajar para lograr ese objetivo se concreta y se puede se le puede llamar fe se le puede llamar la ley de atracción lo que quiera llamarle pero realmente yo tengo una frasecita que me gusta que es muy simple imaginar hace que suceda si yo imagino algo con fuerza con entusiasmo y con dedicación y me preocupo si o si se logra lo he comprobado en muchas oportunidades en mi vida y lo he visto en vidas de otras personas también mis hijos lo empiezan a valorar más ahora que ya son grandes ya tengo hijos casi de 50 hace unos cuantos años también me acuerdo que en una charla que di en el museo de Espadafora me invitaron a dar una charla fui a hablar 40 minutos y estuve 3 horas y ahí llevé a mis hijos y después el varón me dice al final toda esta gente sabe más de tu vida que nosotros que somos tus hijos eran muy chiquitos ellos cuando yo lo hacía tenían 4, 6, 8 años eran muy chicos entonces no se acuerdan y no lo valobraban por eso también empecé a hacer mi Facebook para que quede el archivo que lo he perdido no tengo ni lugar ni espacio para tenerlo entonces lo estoy volcando allí para que quede más que nada también para los 500 las satisfacciones tenía muchísimas me nombraron Ciudadano Ilustre 9 de Julio Ciudadano Ilustre de la Plata el andino es patrimonio cultural de la Municipalidad del 9 de Julio o sea un montón de halagos más allá también de la felicitación de Fangio que para mí es lo más más allá de eso tenía muchos halagos pero encima digo y repito y vuelvo a insistir no me creo en nada tuve suerte tuve suerte y constancia perseverante hincha pelota diría yo disfruto más ahora del pasado que en su momento porque en su momento tenía que pelear con dragones serpientes difícil en su momento por eso la vi que rindiera porque era el único ingreso que tenía o sea yo hacía los autos y me tenía que resultar negocio para hacer no pude hacer mucho hice una casa pero nada más viví tenía tres hijos había que alimentarlo por eso digo lo disfruto ahora porque y otro el que sufrió pero la verdad que fue difícil muy difícil